Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de Impulsa Tu Riqueza. Soy Beatriz Mancilla desde el canal de los expertos en Ciudad de México y como se ha vuelto una costumbre en estos meses de pandemia, la recomendación para que utilices tu cubre nariz boca de una manera correcta. Acuérdate que es cubrir nariz y boca, no es bufanda, no es diadema, es cubre nariz boca y otra, bueno, esta no es una excelente noticia, la del cubrebocas, pero lo que sí va a ser una excelente noticia es como tú te puedes dar cuenta, aquí estás viendo la imagen de mi primer libro, Mujer, Impulsa Tu Riqueza, seis claves indispensables para una mujer potencialmente rica, que acaba de ser recién lanzado, y si tú lo quieres para ti, que eres caballero, y si tú lo quieres leer, por supuesto que estás invitadísimo a leerlo, y si tú eres mujer, es un libro que sí o sí tú necesitas tener, que tú necesitas leer, que tú necesitas aprender para que aumente tu conciencia financiera, para que des el primer paso a la transformación de tus finanzas personales, que sea un parteaguas en la forma como ves, como vives y como planeas tu vida financiera de aquí al futuro. Son seis claves indispensables para una mujer potencialmente rica, así es que la lectura de este libro es fácil, está intercalada con historias de la vida real, tiene estas herramientas de aplicación práctica, y también a través de esta lectura vas a poderte comprender mejor en tu psicología, en tus emociones, en la cultura en la que estamos inmersas las mujeres, así es que en este momento tú lo puedes encontrar en Amazon.com, como este programa llega a muchos países del mundo, yo te sugiero que lo busques en Amazon.com, y que busques la versión en ebook, o la versión en papel, en pasta blanda, para que tú elijas la opción que te queda mejor, y entonces puedas adquirir ya tu libro de Mujer Impulsa tu Riqueza. Y el día de hoy tenemos un gran programa que es la importancia de llevar un registro de ingresos, la importancia de llevar un registro de ingresos, aquí tenemos el título, y por qué estamos hablando de este tema el día de hoy. Bueno, pues déjame decirte que precisamente hoy tuve con uno de mis grupos del programa de educación financiera de Mujer Impulsa tu Riqueza, el curso de tres meses, el tema de ingresos y productividad. Hoy es cuando hacemos un registro de todos nuestros ingresos, analizamos cuál es la naturaleza de estos ingresos, y me llamó mucho la atención porque varias de mis alumnas hoy me dijeron, oye Beatriz, y con este módulo viene incluido una sesión de spa, una sesión con un terapeuta, o un masaje relajante, y les dije, ¿por qué chicas? ¿A poco este módulo les resultó más fuerte que el módulo de registro de gastos? Y muchas de ellas me dijeron que sí. En el módulo cuando hacemos el registro de gastos, bueno, pues lo que hacemos es lo que se nos ha orientado, que es hacer un presupuesto de gastos para determinar cuánto dinero necesitamos para solventar nuestras necesidades y el estilo de vida que nos gusta. Entonces, podemos poner una cantidad de educación, una cantidad de dinero en transporte, renta y servicios, alimentos, ahorro, gastos financieros, etc. Bueno, eso es un registro de gastos. ¿Por qué hacemos ese registro de gastos? Como ya te mencioné, para ver cuánto es el dinero que necesitamos, pero también es muy saludable para determinar si el dinero que estás gastando lo estás haciendo de una manera correcta y sabia, o si hay acaso algunos de las categorías en las que no estás usando prácticamente dinero, y te pongo un ejemplo. Ya aquí en Expert TV, tú puedes encontrar un programa que yo hice de La Salud es Riqueza. Está basada en un libro en el que se nos informa cómo el que tú inviertas en dinero, en hacerte estudios de sangre, estudios mastografía, colposcopía, estudios relacionados con electrocardiogramas, obviamente en el corazón, cuando tú haces estudios de glucosa, todos esos estudios que muchas de nosotras o muchos de nosotros no le damos importancia porque para nosotros es un gasto, finalmente ahorita no estoy enfermo de nada, ¿para qué me voy a ir a hacer esos estudios de medicina preventiva? Bueno, ahí hablamos de que es infinitamente menor el gasto que tú haces en esos estudios preventivos y detectar alguno de estos padecimientos a tiempo, que el dinero que tú vas a utilizar después en tratar y curar estos padecimientos. Es muy frecuente que en nuestro registro de gastos pongamos cantidades mínimas para la salud, pero eso sí ponemos muchas cantidades de dinero relacionadas a lo mejor con la vida social y las vacaciones. Estoy diciendo que está mal, no, pero la salud es primero que todo. Bueno, para esto nos sirve un registro de gastos, para saber cuánto necesito en cada una de las categorías, para detectar fugas de dinero y para analizar si hay algún rubro en el que no le estoy disponiendo dinero y que es un rubro importante. De igual manera, si hay un rubro en el que estoy destinando mucho dinero, que no es tan importante y entonces poder equilibrar mi presupuesto de gastos. Siempre también le digo a mis alumnas, como te lo digo a ti, ese registro de gastos tendría que ser idealmente un registro que refleje el estilo de vida que a ti te guste. Puede ser que tú tengas un estilo de vida muy minimalista, que no te guste tener tanto, que más bien a ti te guste caminar o moverte en una bicicleta, tomar un café, llevártelo desde tu casa ya preparado. O puede ser que tú seas una persona que tiene ambiciones o que tiene gustos financieros más caros, te gustan las marcas, te gustan carros grandes que gastan gasolina, te gusta viajar en hoteles cinco estrellas, para ti un Airbnb o un hostal no es opción y el dinero tendría que reflejar ese estilo de vida exacto que a ti te hace feliz. De esa manera, cuando uses tu dinero, te vas a sentir satisfecha y muy importante, nunca vas a sentir que estás desperdiciando tu dinero. Bueno, ahora, el programa del día de hoy trata de por qué es importante hacer un registro de ingresos. ¿Por qué mis alumnas hoy se sorprendieron tanto cuando hicieron sus ingresos e incluso les pareció un registro aún más poderoso que el registro de gastos? Bueno, mira, todo comienza porque la mayoría de nosotros ni siquiera comprende cuál es la diferencia entre un ingreso fijo y un ingreso variable. El ingreso fijo es aquel que tú tienes la certeza en el tiempo y tienes la certeza de la cantidad de dinero que te van a dar. El ejemplo perfecto es el de un empleado, que tú sabes exactamente qué cantidad de dinero te van a dar el día 15, sabes exactamente qué cantidad de dinero te va a llegar el día 30. Si vives en pareja y hay una comunicación fluida, pues puedes saber cuánto suma el ingreso del empleo de tu pareja más tu ingreso personal de tu empleo. Pueden sumarlo, determinan un ingreso fijo, hacen un registro de gastos, ingresos menos gastos. Tú puedes saber cuál es el resultado. Si es positivo, quiere decir que tus ingresos son superiores a tus gastos. Si es negativo, quiere decir que tus gastos son superiores que los ingresos y que el foco tendría que ser de dos, o generar ingresos o disminuir gastos. Hasta ahí todo va muy bien. La situación es que la mayoría de las personas, fíjate que no tienen ingresos fijos, si no tienen ingresos variables. ¿Cuáles son los ingresos variables? Aquellos en los que tú no tienes certeza de la cantidad que te van a depositar o de la fecha en la que te lo van a depositar. Y de esta manera es muy diferente hacer una planeación financiera estratégica. Porque cuando tú tienes ingresos fijos, sabes que van a llegar 30 mil, sabes que los gastos familiares son de 25 mil, y sabes que entonces tienen que quedar 5 mil. Pero cuando tú no sabes si en un mes van a llegar 20, van a llegar 10, van a llegar 30, va a llegar 0, van a llegar 50, pero tus gastos son de 25, 25, 25, 25, y a veces con previstos, imprevistos, o más bien si son la época de la renovación de los seguros, el pago de los impuestos, el pago de los impuestos de la casa, del coche, etc. Bueno, pues ese presupuesto puede fluctuar de 25, un poco más, un poco menos. Entonces los gastos es muy claro. Si tú haces con orden y si tú haces con estructura, es muy claro cuál es el orden de tus gastos. Pero la mayoría de nosotros no sabemos cuánto ganamos. ¿Por qué? Porque el dinero llega a tu bolsa y en ese momento si llegaron mil, tú sabes que puedes gastar mil. Y si llegaron 5 mil, tú sabes entonces que puedes gastar 5 mil. Y si llegaron en este mes 50 mil, bueno, pues entonces hay muchas personas que literal se vuelven locas, y entonces es, Dios, esto es mucho dinero. Entonces, ¿dónde nos vamos de vacaciones? ¿Hay que cambiar la sala? ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo este dinero? Y ahí entra una palabra súper importante en las finanzas que se llama autocontrol y que se llama educación financiera. Es hacer las cosas en el orden correcto. Yo te vengo a decir que tú no te puedes gastar tu dinero en viajes o en la sala o en el carro de marca. Y no, claro que no. Si el dinero sirve para eso, la abundancia sirve para eso, pero en el orden correcto. Y si en este momento tú eres una persona que apenas está poniendo orden en tus finanzas, que apenas está aprendiendo a registrar sus gastos, sus ingresos, que a lo mejor estás, te das cuenta que está saliendo tablas, es decir, que ingresas lo mismo que gastas, bueno, pues este no es el momento de pensar en satisfacer esos deseos. Ahora es el momento de construir cierta tranquilidad, de posiblemente generar un fondo de emergencia, de empezar a construir activos y patrimonio que posteriormente te van a ayudar a pagar esos deseos. Volvamos a nuestro tema principal del día de hoy, que es por qué es la importancia de hacer un registro de ingresos y cómo hacerlo. Bueno, mira, así como yo les sugiero a mis alumnas que para comenzar lleven una pequeña libreta en su bolsillo con una pluma y un lápiz, ya sé que hay aplicaciones electrónicas, si eso te acomoda a ti, hazlo. Simplemente en mi experiencia profesional y pedagógica y de acuerdo a lo que yo demostré en mi tesis de maestría, que como tú sabes, es mujer, impulsa tu riqueza, nos dimos cuenta y demostramos que no es el mismo impacto psicológico y no es el mismo impacto, pues sí, psicológico y cuando tú sueltas un billete a cuando tú haces una transferencia electrónica y simplemente registras en el teléfono celular. No se vive con la misma intensidad el desprendimiento del dinero, lo cual, cuando tú estás en una etapa temprana de organización financiera, es muy importante que tú vivas esa sensación de desprendimiento y también esa sensación de control, de registro, de ver cerebro, ojo, pluma, papel, todo lo que voy escribiendo de los gastos que voy realizando. Entonces, la mayoría de nosotros no hace un registro de gastos y tampoco un registro de ingresos. Así es que yo te voy a sugerir que en esa misma libreta, una libreta pequeñita donde tú vas haciendo los registros de tus gastos, la dividas también a la mitad y la otra mitad sea un registro de ingresos. De tal manera que si hoy te entraron 100 pesos, dólares, euros, pesos colombianos, soles, peruanos, tú ahí puedas registrar, hoy primero me llegaron 100. En la tarde me llegaron 50. El día 2 llegaron 1,000. El día 15 me llegó mi salario de 10,000 y vayas haciendo un registro. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar un promedio mensual de ingresos para que entonces tú tengas muy clara ya la cantidad en la que en promedio está ingresando ese dinero a tu bolsillo. Y que entonces tengas clara esa cantidad, aunque es una cantidad histórica de los últimos seis meses, bueno, tendría que convertirse en una cantidad mínima, porque hoy se los dije a mis alumnas, a ver, chicas, los ingresos, para los ingresos el cielo es el límite. Tú eres la que mentalmente te programas para generar 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 o 20,000. Y si tú me dices, ay, sí, Beatriz, pero yo quiero ganar 20,000, pero mi salario es de 10, así, claro, pero ¿qué vas a hacer para generar otros 10? ¿Qué otras fuentes de ingresos, qué otros ingresos variables vas a tener? Esto más que nada es de mentalidad, la cantidad de ingresos. Dicen por ahí también que la cantidad de ingresos que tú recibes es directamente proporcional a la autoestima y al autoconcepto que tienes de ti misma. Entonces, bueno, al momento de hacer tu registro de ingresos, en realidad tú estás teniendo la oportunidad de saber cuál es ese promedio mensual de los últimos 6 meses que has ingresado. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Tú sacas las cantidades mensuales de los últimos 6 meses, ¿sí? Ahora sabes cuánto ganaste en esos 6 meses, vas a sumar las 6 cantidades y las vas a dividir entre 6. Entonces, imagínate que un mes ganaste 20, al siguiente ganaste 40, al siguiente ganaste 10, luego ganaste 50, luego ganaste 0. Entonces, vas a sumar esas cantidades 10, 20, 40, 50, 0 y 30. Las sumas todas, las divides entre 6 y ahora ya tienes tu promedio mensual de los últimos 6 meses de los ingresos. Entonces, imagínate que tu promedio mensual fue de 30 mil y que tus gastos son de 25 mil. Quiere decir que te tendrían que estar sobrando 5, que esos 5, en cuanto vayas recibiendo esos 30, es una cantidad de dinero que inmediatamente vas a apartar. ¿Qué pasa el siguiente mes? ¿Qué pasa si el siguiente mes, en vez de recibir los 30, recibiste 50? ¿Te vas a volver loca? ¿Te vas a volver loco? ¿Y vas a ir a salir a comprar cosas? No. Ahí es donde te digo que es clave la palabra autocontrol. Tú vas a hacer de cuenta que generaste 30 y los otros 20 los vas a meter en un lugar donde no los puedas tocar. Y tus gastos se van a seguir acomodando al presupuesto que tú hiciste de 25. Pesos más, pesos menos. Pero no porque ganaste 50 ese mes vas a gastar 40 o 50. No. Tus gastos de tu estilo de vida son de 25. Entonces, esos 20 los vas a guardar. Al siguiente mes, imagínate que en vez de 5, no generaste 50 ni tampoco generaste 30. Imagínate que ganaste 20 y ahora ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, pues si tus gastos son de 5, entonces tú tenías 20 guardados del mes pasado. Vas a tomar esos 5 para hacer frente a los gastos de este mes. Ya sé que para muchas personas este comportamiento o estos consejos, te pueden sonar muy básicos. Pero te sorprendería saber que la mayoría de las personas, aún personas que son administradores, economistas, financieros, no llevan este registro de ingresos y no ejercen este autocontrol en ellos mismos. Ahora, ¿qué también te va a permitir? ¿Cuál es la otra ventaja que te va a permitir hacer este registro de ingresos? Bueno, muy importante es que vas a poder determinar mensualmente si esa diferencia entre ingresos o gastos fue positiva o negativa. Si fue positiva, quiere decir que a ti el dinero te sobra. Es decir, que tu paso inmediato es el ahorro y la inversión inmediata. Pero si tu flujo es negativo, el paso inmediato tendría que ser, entonces, generar más fuentes de ingresos, como te dije, aquí hay de dos. Una es subir tus gastos, la otra es disminuir, perdón, es incrementar tus ingresos, la otra es disminuir tus gastos. Bueno, esto nos, este saldo negativo, entonces, nos va a permitir hacer tres cosas. Uno, darme cuenta exactamente cuál es el dinero que me está faltando mensualmente. Si mi resultado fue de menos ocho mil, ya sé que el tamaño del monstruo que no me deja dormir en las noches, que me hace despertarme con sobresalto porque sé que el dinero no me alcanza, ya sé que es de ocho mil. ¿Qué puedes hacer para generar esos ocho mil? Ya no es una cosa etérea del dinero no me alcanza, ya sabes que te faltan ocho mil, ¿qué vas a hacer? Punto número dos, hay que revisar si tú tienes un problema de endeudamiento, porque si tú has tenido esta cantidad de ingresos variables y tus gastos han sido de 25, 25, 25 y no has sido una persona ordenada financieramente, es muy probable que esos huecos que te fueron faltando a lo largo de los meses, los fuiste cubriendo con tus tarjetas de crédito o con endeudamiento y necesitamos saber cuáles son las tasas de interés de esas deudas para poder hacer una planeación a los siguientes meses y saber ese dinero a cuál deuda va a ir aplicándose primero, si a la que tiene la tasa más grande o a la que tiene el monto del endeudamiento más bajo. Y la tercera cuestión es darte cuenta si a lo mejor no estás endeudada, no estás endeudado, pero lo que has estado haciendo es literal comiéndote tus ahorros, es decir, esos cinco mil, ocho mil pesos que te fueron faltando a lo largo de los meses, entonces tú lo tuviste que tomar de tus ahorros y has visto cómo tus ahorros han ido disminuyendo. Y entonces en este momento el objetivo principal sería cubrir ese saldo negativo para inmediatamente empezar a generar ahorro e inversión, inversión sobre todo, que es lo que te va a proporcionar paz, tranquilidad, independencia, autonomía y seguridad financiera a largo plazo. Así es que de ahora en adelante lleva un registro de tus gastos y también lleva un registro de tus ingresos. Algo muy importante con este registro de ingresos, sobre todo en las mujeres, que cuidamos hijos, que limpiamos casa, que desarrollamos tantas actividades que no son remuneradas, es que nosotras tenemos que hacer también cierto análisis de productividad, que eso lo hacemos en nuestro curso grande, para darnos cuenta que a qué actividades le estoy generando, a qué actividades le estoy dedicando mucho tiempo que me generan poco dinero, y a qué actividades les estoy dedicando poco tiempo que me pueden dejar mucho dinero, porque señoras, chicas, señoritas, y señores que me están escuchando, todos tenemos que ser muy eficientes con el manejo de nuestro tiempo. En realidad el tiempo es un recurso que no se puede volver a recuperar, muy diferente que el dinero, porque fíjate que el dinero, aunque lo pierdas, lo puedes volver a recuperar, pero el tiempo no. Todos tenemos que ser muy eficientes con nuestro recurso, tiempo, pero las mujeres tenemos que ser todavía mucho más inteligentes, mucho más conscientes de la forma como estamos utilizando nuestro tiempo, y creo que el día de hoy muchas de mis alumnas se encontraron en cierto conflicto, porque se dieron cuenta que en realidad tenían mucho tiempo que podía dedicarse a la productividad, y que lo estaban perdiendo, o que tenían mucho tiempo libre. Claro que también hay muchas mujeres que cuando hacemos ese estudio, nos damos cuenta que trabajamos de más, de mucho más, y por eso estamos tan cansadas, tan agobiadas, y cuando pensamos en una fuente de ingresos, no se nos ocurre. Sea una o sea la otra, es tan importante que tú hagas este registro de ingresos, y que idealmente en algún momento, vengas conmigo a Mujer Impulsa Tu Riqueza, nuestro programa de educación financiera, para que veamos con lujo de detalle, cómo se está comportando tus ingresos, cómo están siendo tus gastos, y cómo estás utilizando tu recurso de tiempo, para ver si estás siendo lo más productiva, y estás generando la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, de Viernes de Educación Financiera. Soy Beatriz Mancilla, desde el canal de Los Expertos, acuérdate de buscar tu libro, regálaselo a tu mamá, a tus hermanas, a tus amigas, si eres caballero, léelo tú también, cómpraselo a tu esposa, cómpraselo a tus hijas, recuerden que la educación financiera, es un conocimiento para la vida. Soy Beatriz Mancilla, desde el canal de Los Expertos, en Ciudad de México, y nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!